Vamos a invitar a las damas Para que se vea mas bonito esto de ser toda la pista A mis acompañantes también, chau palomares ¡Gracias por ver el video! Así vamos a ir comenzando con este bonito vals De primera mano hacemos una invitación a los papás de la novia Los recibidos con un fuertísimo aplauso ¡Que se escuche bonito! ¡Que nos pase un aplauso fuerte por la película de Enamorado! Por ahí vienen llegando los señores padres de la novia Y enseguida cerro la invitación a los señores padres Y las mujeres les atrapatean ¡Así lo digan! ¡Vámonos fuerte muchachos! ¡Comenzamos! ¡Vámonos fuerte muchachos! ¡Vámonos fuerte muchachos! ¡Eso es un choque muchachos! ¡Vámonos fuerte muchachos! ¡Uno! ¡Vámonos fuerte muchachos! 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 ¿Cómo está la buena? ¿Cómo está la buena? Y otra vez, muchachas. Sol, 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 sol. Y baila que baila el oído. Orale, 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 orale. A la una. A las dos. Y a las tres. Un, dos. Chico, patrón. Y él fue la oportunidad de ese gran. A eso, fuerte, fuerte el aplauso para ella. Eso. Eso, qué bonito. Y le seguimos. Está de ritmo, compañero, bonito. Ahora sí, cayó, pero baila, de la vuelta, de arriba, ea, ea. Y arriba, bailan. Bailan, bailan. Sáncube lo que tiene, aré. Sáncube lo que tiene, aré. Sáncube lo que tiene, aré. A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Cómo le, compadre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? Digo, no, yo no me quiero casar todavía. Claro. El aplauso, el aplauso, hombre, compadre. Porque, la verdad, que se ganó. Por eso. Claro que sí, compadre. Lo que nos necesitamos por ahí. Probablemente también, seguida, seguida, para regresar. Ahora sí, ¿cómo dice? Que no falta, que no falta Y se la partió el Mastrero y ganó A ver seguida la mordida del pequeño Amatero Y como dice en una cuenta Y como dice mi gente Que no falta, que no falta Y se la partieron al Pastel de los novios Y ahora si sigan la mordida De igual manera los dos juntos No puede, no puede Pero como que no se puede mi compañero Demuéstrales viejo, demuéstrales Si se puede, si se puede No puede, no puede, no puede Ya lo disponemos está llenando las copas en este momento No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede Pocos arriba, están listos, están listos, ahora sí, arriba, abajo, al centro, y para dentro, ¡salud! ¡Que nos vamos a los pocos! Los invitamos a ver en esta noche, para que se vengan a llenar al estilo del original, y los perros van a jugar para ti. Hay alguien que te quiere, más que a su vida, si te la querieras, la daría por ti, pero tú ni siquiera a él lo miras, ni siquiera que lo miraras aquí, para ti. Y solo un amigo más, con quien tú puedes bailar, como un amigo, yo quiero ser algo más, pues yo no puedo evitar, yo te amo. ¡Sí, mire, quito! ¡Ay! ¡Abiéntalo otra vez! Y cómo baila mi raza de Comantilla, cómo la baila, cómo la baila. ¡Abiéntalo otra vez! 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 ¡Cuidado otra vez! ¡Abiéntalo otra vez! ¡Abiéntalo otra vez! Solita, solita se pasa muy tarde porque los muchachos no le dicen nada Es que yo se ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa muy tarde porque los muchachos no le dicen nada Es que yo se ignoran que sabe bailar Tenía calmada, no le dicen nada Y a lo que esperas que viene al final la va a dar pero se va a chocar Tenía calmada, no le dicen nada y a lo que esperas que viene al final la va a dar pero se va a chocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y luego los muchachos la vieron bailando y no vieron bailar Y todos van a ir con la fea y todos quisieron bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video